¿Qué tal amables oyentes de la magia azul? Otra vez con nuestras entrevistas especiales a personajes especiales y que están relacionados lógicamente con nuestra querida Universidad de Chile. Eh ustedes verán al lado de la pantalla al monstruo ¿Ah? A Clarenza Cuña el hombre que corría más leguas que el gato con botas porque era impresionante que gusto saludarte después de tanto tiempo Clarenza un abrazo muy grande a la distancia. No bueno muchas gracias primero por la invitación eh un gusto saludarlo hace tiempo que no 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 lo veía así que un agrado verlo a a usted Dito y bueno y a toda la gente azul que 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 le tengo un cariño tremendo es uno de los cosas importantes que me ha pasado en la vida el jugador en la voz y que muy agradecido que de todo así que nada aquí estoy para que podamos tener un rato ameno. Sí va a ser más una conversación y distendidamente quiero partir diciéndote ¿Quién te puso Brad Pitt? Ese fue algo de un valet parece que un día que aparecí con lente que emitió algo por ese lado de cuando aparecí con lente pero fue algo por eso por ese por ese estilo de ahí cuando un día andaba la típica de los lentes yo andaba con lentes. Entonces pero nunca nunca tuviste problema en llevarlo el apodo. No no nunca al final no me da lo mismo no es un apodo como un sobrenombre como existen de los 30.000 que existe pero no tenía ninguna identificación conmigo prefiero mil veces otro tipo de cosas pero tampoco no me no ni soy más más lágrimas no me calienta ni me ni me sube ni me baja tampoco. Vale. Oye y tú sabías que tenían un sticker o no que lo usan todo acá en en Santiago de Chile. Ya no 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 tenía idea. No sabía. A ver si te lo mandamos. Algo me han comentado. Algo me han comentado. Sí se llama Ty Clarence. Ty Clarence y sale tu foto. Es extraordinario. Pero. Pero. A ver si te lo mandamos después con Christopher en Túnez. ¿Te parece? Ningún problema. Ningún problema. Oye también por lo que me acuerdo tenía un hermano gemelo o mellizo. Pero es igual a ti. No es igual a mí pero no es ni gemelo ni mellizo porque eres dos años mayor que yo pero. No me digas y es periodista o ¿no? Sí es periodista. Trabaja en Rancagua. Sí que súper bien con mi hermano. De repente hablamos. No lo veo hace tiempo pero bueno en general la familia porque como estoy acá ya radicado acá en Paraguay sí que no he tenido la oportunidad de ir a a verlo hace tiempo. Así que ya lo voy a ver. Ahora físicamente es más grueso que tú por lo que yo he sabido. Sí. Es más gordito. Tiene buena mesa. Tiene buen ingreso ¿no? Pasa comiendo. Oye y has podido ahora que estás en la comedor y después vamos a tocar el tema. ¿Has podido ver la serie El Presidente o no? No, no, no la he visto. No la he visto. ¿Y no la querís ver? Porque yo no la quiero ver. No, porque no sé. En este momento no me motiva. No tengo a qué verlo sabiendo que ya la historia la que sé. Tampoco veo que se abarca como como la comebol en general y no es así. Hay un antes y un después de ese periodo. Correcto. Y alguien debería de recomendarla para que se pueda hacer para que esos actos no se puedan hacer no solamente en el fútbol sino también en la política, en la en los gobiernos, en la empresa, porque en todo ese tipo de personajes existen en todos lados. Entonces ahora se caricaturan un en el fútbol y yo soy de la empresa del fútbol y trato de cuidar el fútbol y y de este tipo de cosas. No no necesito yo ver una película para saber la realidad y de lo mal que se actuó, pero sí para aprender. Me parece. El cargo que tienes es bastante grande, bastante amplio. Te encargas de todas las competiciones femeninas, menores, adultas. ¿Cuál es específicamente el cargo de Clarence Acuña en la comebol? Sí, bueno, yo llegué en 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 septiembre. Tuve dos, tres meses de 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 trabajo para poder llegar acá después de la Copa América en Brasil. Tuve reuniones, tuve que leer varios libros para poder llegar acá. Después entrevista y la última entrevista tuve que viajar acá a Paraguay con todos los directores y ahí, bueno, salí elegido para para el puesto y ahí llegué como responsable técnico de la del departamento de desarrollo. Entonces, con el correr del tiempo, eh, gracias a Dios, la de la gestión que hemos hecho y la que he hecho, eh, ahora hace más de dos meses ya como se cambió el el organigrama y ahora soy gerente técnico del área de desarrollo. Y eso es lo que abarca todo el departamento de desarrollo, estamos encargados de de todo el desarrollo de nuestras federaciones, ya sea las, eh. De todas, de todas las partes sudamericanas. De todos los, de todas las federaciones que es del sub, de las sub 20 hacia abajo, sub 17, sub 15, masculino, femenino, eh, fútbol femenino, eh, fútbol sala, fútbol playa, todo lo que es infraestructura, todo lo que es capacitaciones, o sea, el área de desarrollo, eh, un ejemplo desde que desde que está el periodo, eh, el presidente Alejandro Domingo ha invertido casi cincuenta y cinco millones de dólares en en el en el área de desarrollo. Entonces, es un área bastante importante para nosotros y que al final es el es el futuro de de nuestro continente para en todas las disciplinas, o sea, tocamos todas las disciplinas de la misma manera y de la misma serie. Entonces, ese es un poco el cargo que tengo más, estoy a cargo también de lo que es la comisión técnica docente, que es el CTD, que es sobre las licencias de entrenadores de toda Sudamérica. Ya. Eh, y bueno, ahora también estamos teniendo unos convenios con con UEFA, con FIFA, para poder un poco, eh, que sea reconocido nuestra licencia sudamericana en el mundo y y no haya tantos protocolos para para nosotros, siento que tenemos una calidad de educación buena, con experiencia, así que estamos en ese también trabajando y también estoy ahora, acabamos de lanzar, la semana pasada, de lanzar la nueva plataforma Evolución Educación, donde vamos a a dar cursos a través de cien por ciento online y se lanzó ya con dos cursos de diplomado de gestión deportiva y estrategia para el desarrollo del fútbol juvenil. Y ahora en en agosto sale lo que es preparación y mantenimiento de césped, es seguridad de eventos y planificación y eventos deportivos, o sea, la idea de que aquí a fin de año tengamos diez cursos en el aire trabajando en la nueva línea de la plataforma de Conmebol. Oye, pero pero me llego a cansar de escucharte, me imagino que tenés un equipo grande al lado para poder hacer todo este tipo de cosas, pero a mí lo que me llama un poco la atención para que lo puedas aclarar, que todo esto que ustedes generan en la Conmebol se presenta en reunión con todos los presidentes de cada de cada asociación para meter cosas que ustedes están creando o o son impuestas en los clubes o en lo en las asociaciones. todo está reglamentado y estructurado cualquier ingreso, un peso que se mueva de acá está estructurado y reglamentado. Y si uno entra a la página de la Conmebol, que yo antes de entrar a la Conmebol, yo después era, tuve, tenía que entrar después a la Conmebol, a los cursos para leerlo, porque hay una infinidad de manuales, de libros que uno tenía que leer, y ahí uno se da cuenta que está toda la información en la Conmebol, hasta el asunto de dinero, de plata, está todo transparente, cosas de meterse, y la última reunión que tienen a veces los consejos, sale nuevamente ahí, toda la reunión, lo que se habló, lo que se tomó por acta. Y en este sentido, nosotros, de la plata que le generamos, casi el 60% lo manejamos nosotros, y el 40% lo ve lo que es cada federación en el área, en su realidad, que puede un poco ocupar. Después, al ocupar eso, obviamente que todo tiene que estar documentado para poder ocupar un peso, tiene que mandarse acá, porque acá hay departamentos de ética con cumplimiento. Por ejemplo, yo cuando llegué acá, tuve que conocer cómo era el tipo de organigrama. Yo pensé que iba a estar en la final de la Copa de la Obre, iba a haber muchos partidos, y lo que menos veo es partidos, entonces me preocupo más de lo que es el desarrollo y todo lo que es. Entonces, están los departamentos, son todos separados, está el departamento de desarrollo, de ética y cumplimiento, de finanzas, legales, marketing, comunicaciones, todo, todo, todo por piso reglamentado y obviamente existe un protocolo general y que está todo ordenado y revisado, así que en eso un poco no hay ningún tipo de problema y está el acceso de todo, que eso yo nunca sabía, nunca me di cuenta, pero está el acceso de todo. Claro, está el acceso de todo, o sea, usted se mete y la página comeón y encuentra absolutamente todo. Bueno, me voy a meter, como ahora estoy en cuarentena, me voy a meter y me voy a entretener y va a conocer estos nuevos proyectos. Clarence, tú en un comienzo dijiste, fue importante para mí jugar en la U, pero yo creo que tú llegaste el 98 a la U, ¿no? Porque tú partiste en O'Higgins y de ahí te fuiste a la U en el 98 y fuiste campeón en el 99 y el 2000 y fuiste campeón del torneo, de la Copa Chile, del torneo y de la Copa Chile. Pocos jugadores pueden tener cuatro torneos en dos años. Sí, sí. Bueno, yo soy muy malo para la fecha, no me acuerdo mucho. Hay algunos que tienen una facilidad increíble de acordarse, hasta de partido y todo. Yo no sé, algo me, algo me hace en mi mente que no me acuerdo mucho de. Yo soy igual a ti. Pero sí me acuerdo, obviamente, me gusta más, tengo muchos, muy, muy lindos recuerdos. Me acuerdo que cuando salimos campeones, situaciones importantes. Nada, fueron momentos, casi cuatro años, que lo disfruté, crecí mucho. Y me sentía muy identificado con la gente y la gente también se sentía muy identificado conmigo. Que eso al final lo que busca cada jugador, lo que el equipo, que cuando uno juega en la cancha, aparte de entregar todo, que la gente realmente diga, ¿sabes qué? Este mi tipo, yo siento así mi vida hacia el fútbol. Bueno, uno trata de retribuirle eso. Entonces, me sentí siempre muy identificado con la gente de la U y, bueno, le tengo un cariño porque donde vaya, me reconoce más por la U que cualquier otro equipo. Pero hay una cosa que tú tienes el juego de la U. O sea, yo siempre he dicho en varias conversaciones con este jugador y con jugadores actuales que la U, la hinchada, a veces aplaude más el correr, el trancar con el ojo, que un caño, por ejemplo. Y eso lo tenías tú porque recorrías toda la cancha y marcada hasta con la cabeza. Claro, lo que pasa es que era mi función. Entonces, no le vamos a pedir eso a Leo Rodríguez porque él tenía otra función, otro tipo de habilidades. No, él saltaba. Claro, entonces, yo estoy muy convencido de que cuando uno conoce sus funciones, conoce sus virtudes y defectos, y sabe y maneja muy bien el puesto, se me hace mucho más fácil. Mira, yo siempre he dicho lo mismo, yo he sido un privilegiado de haber jugado con jugadores importantes al lado. Por ejemplo, con Leo Rodríguez, con el Pestañadía Nojíguez, en la selección con Fabián, Víctor Hugo, con el Coto Sierra. Entonces, a mí se me facilitaba el juego con ellos porque la pega mía o el trabajo mío, que lo sabía hacer muy bien, era tratar de robar el balón a ellos lo más rápido posible y pasarle el balón a la gente que realmente sabía hacer la segunda parte. Y ellos también eran tan inteligentes que después también ellos le daban el pase para que haga el gol en el delantero. Entonces, creo que cuando uno entiende sus funciones y la hace bien, se prepara bien, yo creo que está súper claro que así un poco, así es lo que veo el fútbol, va a ayudar mucho a tener un equipo compacto. Pero en la U tenía ahí un equipazo, Clarence, ¿sabes? Está Flavio Maestri, si no me equivoco, está Pedro Heidy González, el bueno Leo Rodríguez. Uno, y voy a hablar humildemente, pero yo creo que la gente que vio ese equipo que había era tremendo, era tremendo. Habían ocho, nueve jugadores seleccionados, Ronald, Sergio Alargo, estaba Lucho Murri, los Castañeda, Aro, que estaba también, Ricardo Roja, al medio. Pablo Castame estaba, ¿no? Estaba Pablo Aldame, ahí estábamos los tres de contención, Leo, el huevito, Chamuca, estaba Richard Valle un momento, después estaba Flavio, ¿no? No, eso era una locura, era una locura. Y por eso, por eso tuvimos como un partido invicto, treinta y tanto, todo, porque realmente era un equipo. Pero yo siempre rescato más que el equipo, el equipo entrenaba muy bien. Por eso nosotros lo íbamos bien, porque los entrenamientos, competíamos hasta los entrenamientos nosotros, la dedicación del entrenamiento siempre era al máximo. Me acuerdo que era grato ir a entrenar todos los días, porque realmente competíamos nosotros. Entonces, entre nosotros a ese nivel, competíamos. Entonces, después se lo hacía más fácil el día del partido, porque ya veníamos competiendo entre nosotros mismos. Bueno, en ese equipo lo tomó un interino. Y la gente, nosotros como periodistas, estábamos bueno, César Bacha va a tomar el equipo. Pero al final César Bacha fue una sorpresa, po, ¿no? Porque manejar a todos los jugadores que tú nombraste en un camarín internamente no es fácil. A un novato. El profe tuvo la inteligencia de manejar el grupo con mucho equilibrio. Primero hubiera un valor importantísimo de él, era siempre respetuoso, era ordenado, tenía todo preocupado para que nosotros no tuviéramos ningún tipo de problemas. Y después, obviamente, la decisión era bastante cuidadosa a la hora de tomar la parte deportiva, porque sabía que de una u otra manera el equipo iba a rendir o iba a jugar con la calidad de jugadores y iba a entrar. Y el que entraba en la banca también, la banca también en ese momento era bastante importante. Así que yo creo que él tuvo la capacidad de manejar muy bien el grupo y después el grupo caminó por sí solo, todos juntos. Así que, con mucho respeto, que siempre es importante manejar los conceptos del respeto, la disciplina, responsabilidad. Y eso en ese tiempo el equipo lo tenía. Pero tú en la época que jugaste, ¿era y muy moderno para la época? Porque yo no sé si la mente me falla como te pasa a ti, pero hiciste cerca de 60 goles en tu carrera en todos los clubes que tuviste. O me equivoco. Por 30, 40, por ahí 30, 40, pero hice goles en todos lados. Claro, lo que pasa es que mi mayor característica era física. Yo nunca tuve problemas físicos, siempre corría. O sea, nunca tuve problemas físicos. Me acuerdo cuando estaba en Ojigui y yo me subieron al primer equipo con 16 años. Y hacíamos la pretemporada y con peregrines. Y yo corría, corría. Y yo corría, corría. Entonces después los más grandes me decían, fue en Alor, me acuerdo, Pato Mardones, me acuerdo que están por ahí, Pancho Garte. Entonces me decían algunos, para de correr. Para, para, pendejo, un par de carabatos, típica de ese ahí. Entonces yo entonces me cogía y ahí me adoptó Pancho Garte. Y me dijo, no, claro, dale nomás, dale. Entonces si te dicen algo, dale nomás, yo me voy a encargar. Y yo agarré papas y le sacaba vueltas. Entonces siempre estuve bien preparado. Y después yo siempre entrenaba al máximo. Esa fue mi mayor característica. Tú le puedes preguntar a quien quieras. Yo me jugaba la vida, no la vida, pero el máximo mío en cada entrenamiento. Porque yo sentía que era la única manera de poder asemejar el día del partido. Tengo que marcar un 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 cardio importante y tratar de correr noventa minutos para poder yo estar mejor preparado. Entonces después a mí yo llegué al partido, a mí se me hacía fácil. Entonces como yo tenía mucha energía, yo podía quitar pelota y también podía ir a hacer goles y quitar pelota y después ir al gole. Entonces no, después los técnicos se fueron entendiendo que hay que dejarlo. Total, él vuelve. No hay que decirle vuelve. Entonces tu manejo. Y después, bueno, obviamente cuando yo me fui a Inglaterra, eso fue lo que mayor me ayudó, porque yo entré a un sistema que ya existía. Estuviste tres años en Inglaterra, ¿no? Sí, el 2000, el 2000. Sí, pero te quedaste tres años allá. Sí, tuve tres años y medio allá en Inglaterra. Entonces a mí se me hacía fácil porque después el técnico me pedía que tenía que llegar porque los volantes tenían que llegar a marcar o hacer goles o estar cerca del área, pero teníamos, era obligación. Entonces a mí se me hacía súper fácil. Entonces yo llegué y empecé a jugar el duelo, de ahí no paré el primer año. Dos años estuve jugando casi todos los partidos. Entonces, y ahora se ve como normal. Entonces yo lo hacía como en forma, yo lo hacía en forma natural. Claro, eso es lo que te decía, que tú te adelantaste a los tiempos porque a lo mejor puedes estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero hoy día el fútbol parte de los volantes de contención. Si tú miras en Inglaterra, en España, si no tenés dos buenos contenciones, modernos, el fútbol no llega arriba. Ni se corta para atrás. Claro, y yo creo que ahora, si yo hubiera estado ahora jugando, me ayudaría mucho más. Claro. Me ayudaría. ¿Por qué me ayudaría mucho más? Una cuestión más, es algo más táctico. Un ejemplo, ahora, si pasa un volante de contención arriba, después los mismos compañeros te cubren esa posibilidad. Entonces, la vuelta, la vienes tú, la puedes dosificar, o si no, algunos vienen y se quedan cubriendo el puesto que está faltando, el que te cubrió a ti. Movimientos tácticos. Claro, si el lateral, perdona, si el lateral que fue a tu puesto, otro baja al puesto del lateral. Claro. Ahora, ahora es así. Un ejemplo cuando la selección iba a Isla y estaba Chapa fue en salida y después terminaba en lo mismo, iban cambiándose. No sabía cuál era el lateral o cuál era el volante. Tú estuviste en el Mundial de Francia. Francia 98. Sí, Francia 98. Que fue un lindo Mundial, ¿eh? Con el pelado Costa. Sí. Yo de repente cuento cosas, pero yo digo, mira, el Mundial para mí fue el cúlmine de mi vida de selección, porque yo estuve en la sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, pasé por todas las selecciones, jugué cuatro Copa América. Entonces, ese recorrido personal, yo lo fui adquiriendo, entonces, siempre pensaba lo mismo. Yo llegué al Mundial, no porque jugaba bien todo, sino porque hice el proceso como corresponde. Entonces, mantuve los tiempos, la gente que me trató bien, crecí con la selección, y después fue el cúlmine de haber llegado a un Mundial. Entonces, una satisfacción tremenda, obviamente, jugar en un Mundial que es reconocido por todos. Y bueno, es una experiencia que solamente viven pocos, así que, no, muy contentos de haberle vivido. Dicen que el pelado Costa es uno de los mejores motivadores. ¿Para ti fue un gran motivador? Sí, pero el otro día conté una anécdota, que me pidieron una anécdota. Y la cuento. Íbamos a jugar, íbamos a jugar. Bueno, obviamente, el profe siempre fue una persona inteligente, siempre cercano al jugador, más cercano al que jugaba. Y tenía una visión y, obviamente, él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, él tenía un pronóstico, él decía, no, si vamos a empatar al último minuto. Y empatábamos al último minuto, tenía esa capacidad. Y yo decía, no sé si tiene suerte o no sé de todo, pero, bueno, él tenía ese manejo. Yo, de él, obviamente, siempre lo paraba bien, la charla todo bien, todo, pero lo que mejor tenía era su motivación. Él tenía una forma de llegar al jugador, ya sea en forma individual y grupal, pero individual era... Ella me dijo, me acuerdo que la íbamos a jugar contra Colombia, cuando íbamos a jugar en la eliminatoria de Colombia en casa. Y llegamos a las primeras prácticas pinturales. Entonces, él me llega y me agarra, me llega por un lado y me dice, bueno, vamos a jugar acá. Me dijo, vamos a trabajar. Tú ya estás jugando en esta posición de contención y... No, tenés que marcar a Valderrama. Tenés que tomar a Valderrama, que va a ser tu hombre, para que te preocupes, todo. Bueno, listo. Después del otro día, bueno, hablando, marcando las posiciones, todo. Claro, por aquí va a andar Valderrama, este es el sector que se mueve. Por acá, Valderrama, tú, olvídate de la pelota. Valderrama, dale, Valderrama. Después del tercer día, seguía ahí, después, bueno, muchachos, vamos a jugar bien. Paraíso, y todo, y Clarence se preocupa de Valderrama. Si él no toma a Valderrama, vamos a perder el partido. Entonces yo después empecé como, chuta, bueno, ¿cómo vamos a perder el partido? Decía yo si juegan once más, o sea, ya también marco a Valderrama, pero ya. Y después, el cuarto partido, que nos concentramos, muestra video, video a la cámara, y que Clarence tiene que marcar a Valderrama, mira a Valderrama y todo, y hablaba como diez minutos de Valderrama. Y Clarence tiene que estar tomado, si está la pelota arriba, Valderrama, Valderrama. Yo, ¿hay qué? Llegué hasta soñar con Valderrama. Lo juro por Dios. Ante el partido, ¿por qué? Porque ya tenía tanto la presión que yo era Valderrama, y me acuerdo que entramos al estadio, y yo, no mucho me acuerdo del partido, de la canción, pero sí me acuerdo que después del partido, yo estoy todo el rato pendiente de Valderrama, todo el partido. Lo único que me interesa era que Valderrama no tocara la pelota. Cuento corto, ganamos 4-1, y yo fui uno de los mejores jugadores porque Valderrama no tocó la pelota. Entonces, eso es lo que yo digo, que al final eso lo cumplía. Porque yo me acuerdo que después cuando terminó, yo dije, ya, terminó Valderrama en mi vida, y bueno, el otro día me estaba con el profe Pacho Maturana, y le contaba esta historia. Entonces el profe se reía porque, como la mayoría, lo mandaban a marcar a él, y él se acuerda un poco lo que pasaba. Así que, bueno, el profe Nelson tenía eso, solamente con él y con todos los demás jugadores, cuando es un tipo de motivación clara. Buena, buena anécdota. Además que Valderrama jugaba paradito, pero pensaba mucho antes que los demás. O sea, si él recibía la pelota, provocaba un peligro inmediato. Era un monstruo. Es uno de los jugadores más difíciles de marcar que me ha tocado vivir en la carrera. Porque como él jugaba a uno o dos toques, cuando yo llegaba al lado de él, ya no tenía la pelota. Claro. Entonces a mí, claro, a mí me gustaban los jugadores que tuvieran, que se quedaron un poco más con el balón, y yo tenía la posibilidad de robar. Pero él no me dejaba ni siquiera tocarle llegar. Llegaba al lado de él, ya no tenía la pelota. Entonces como que no encajaba con lo que más me... Con la característica mía. Oye, Clarence, volviendo a la U, ¿con quién era el que mejor te llevaba y con quién te concentraba habitualmente? Nosotros, mira, cuando a veces se dice, yo creo que lo van a contar, no sé si lo han contado todo, pero cuando a veces se dicen que uno cuando sale campeón es porque realmente tiene un buen equipo, somos todos buenos amigos, los llevamos bien, y el grupo... Y no era tan así, no es tan así. No es tan así, no hay excepciones. Obviamente nosotros los respetábamos, veíamos bien, pero nosotros los llevábamos... Habían separaciones... Grupos. Grupos porque existen por afinidad nomás. Los nuevos, en todos lados. Entonces, yo me juntaba con, bueno, mis amigos, Ricardo Rojas, el Riggi, Pablo, quizás a veces se juntaba, pero Pedro González, Mauro... Teníamos un grupito que los juntábamos y después el otro estaba Lucho, con los Víctor, los Scubi, ¿qué más? Romero... ¿Qué eran los de... ¿Dónde vivían el sector? ¿Cómo se llama el...? Peñaflor. 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 Claro. Y después estaban los extranjeros, estaba el Leo con otro, entonces así estábamos separados, cuando comíamos y cuando compartíamos. Y después en la cancha, en los entrenamientos, a veces jugábamos tenis fútbol y jugábamos contra ellos. Entonces siempre como que... Siempre estábamos luchando la rivalidad y por eso no fue bien, porque constantemente lo exigíamos entre nosotros. Constantemente jugábamos los días del partido, la semana, pero siempre con respeto, lo dije antes, con responsabilidad. Y después a la hora de entrar a la cancha, no, éramos todos, nos poníamos pintura de guerra. Y eran Leones. No, nadie los podía tocar. Nadie. Nadie los podía tocar. Y ustedes pueden ver partidos que nosotros un ejemplo... Alguien tocaba y todo el equipo iba a defenderlo. O alguien hacía un gol, todo el equipo se iba a abrazar. Entonces si tú ves cuando hay equipos que hacen un gol y no lo abrazan uno o dos, tenlo por seguro y que hay problemas. Mira. Son detalles. Oye, ¿con quién es con el que más te cagás y de la risa? No, con el Ricky. Ricky... Ah, el Ricky era... No parece, ¿ah? No, con el Ricky no. Es que lo que pasa es que siempre nosotros éramos los más perfil bajo, pero... No, éramos terribles. Terribles. Entonces éramos terribles. Así que... Después les voy a preguntar a todos cómo era el Ricardo. Todos te van a decir lo mismo. Era terrible. Te da invuelto un poco y puede parecer, no sé, sal, aparece la sal, cuchillo, pelo, cualquier cosa puede aparecer en la sopa. Así que... Ah, era terrible. Qué cosa más linda. Una vez, Ricardo, una vez, Ricardo, compró un reloj y era un reloj con control remoto. Que había un momento que tú lo coordinás y era control remoto. No me acuerdo en qué charla, no sé si era la selección, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo dónde, pero... Y el Ricardo estaba con el teléfono y lo apretaba y cambiaba la tele cuando estábamos dando la charla. Era terrible, Ricardo. Yo no me lo habría imaginado ni en los sueños, güey. Ahora sí me acuerdo de la pelea que tú, ¿te acordás? Que tuvo una pelea combo y lo llevaron a la comisaría, güey. Claro, y después cuento y esa misma historia, no sé si él la ha contado o le han contado, porque él, Piyaseca también, cayeron los dos presos y pasaron la noche ahí y pasaron la noche justo en la misma habitación y durmiendo al lado. Dicen que el rígido dice que durmió con un ojo y atento, dice que pasaba algo. Oye, Clarence, ¿qué recuerdos tenés de la barra de la U? No, pero la barra de la U, mira, en general, bueno, obviamente la barra, pero en general, a mí lo que me llamó la atención, aparte de lo, después te voy a comentar lo de la barra, la gente, siempre le yo encontré que la gente de la Universidad de Chile era gente educada, era gente que valora lo que uno hacía, valora lo que uno hace, es gente que tiene, cuando se dice que una pasión, es un sentimiento, yo creo que va relacionado con eso, que la gente quiere ir a ver a su equipo, ojalá Dios quiera, gane, pero si pierda, bueno, tiene esa objetividad de decir, bueno, el día hicieron malas cosas, tengo mala suerte, entonces, tenía un entendimiento de lo que en el partido, las situaciones que estábamos viviendo, entonces, pero no fallaba, siempre estaba y entendía las situaciones, siento que mucha gente de la U tiene esa forma y las críticas, siempre yo sentí que las críticas eran de una forma constructiva, nunca, nunca escuchaba gente a decir gente de la U, yo jugué en la U, no, no sé los otros equipos, pero nunca escuchaba como diciendo, eres un desastre, que se vaya, son todos malos, no, siempre tenía como una definición y una clasificación, una lectura del partido, un poco más de un nivel un poco que me gustaba y la barra, obviamente, la barra tiene el rol más importante de uno cuando está en la cancha, uno pone la, cuando entran los equipos a la cancha, me acuerdo que me mostraron, me mandaron el otro día uno cuando jugamos con el Chaco, entramos a la cancha, la barra impresionante, incondicional, te canta todo el partido, hasta uno me acuerdo que estaba en la cancha y uno estaba jugando y a veces tostaba la pelota y cantaba un poco el ritmo, o sea, no, no, un aguante increíble, siempre con respeto, siempre me acordaba que cuando llegué yo, me agarraron algunos de la barra en la entrada, y me dijeron ellos, acá te vamos a bancar siempre, siempre, y tú solamente tenés que checarlo todo, pero acá te vamos a bancar siempre, y fue la pura verdad, la pura verdad, la U, vais perdiendo uno, dos, cero, o jugáis mal, la U te va a bancar a muerte y te va a aplaudir hasta que termine el partido, después obviamente van a haber las críticas y todo, pero decís tú, ¿sabes qué? Nosotros cumplimos con la palabra, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Se encariña, y uno hace su trabajo también, Tito, yo soy más clásico, me refiero, yo soy estructurado, a mí no me gusta cuando dicen voy a entregar la vida, voy a entregar el 200%, 100%, no, no, si uno entrega el 100%, siempre va a ser reconocido, y el reconocido no va a ser 100%, si uno se comporta bien, si uno es responsable, en cualquier tipo de pega, si yo salgo a carretear, o me acuesto tarde, cualquier pega me pueden echar, bueno, en el fútbol también, no es la excepción, entonces, ese reconocimiento siempre lo encontré de la gente de la Universidad de Chile, cuando me topa, hasta el día de hoy, cuando voy a Chile, siempre me reconocieron por una persona educada, por una persona respetuosa, que siempre hizo su trabajo en la cancha, y bueno, eso es bueno, valorable sentirlo por parte, yo también siento lo mismo por ello. Ahora, es ahí de Inglaterra, porque nosotros queríamos que te quedara ahí en la U por mucho rato, pero, ¿qué significó? La U fue muy importante para que te contrataran del Newcastle, era, ¿o no? Sí, pero la U también, aparte de eso, fue importante para poder tener posibilidades de ir a la selección, ya, absolutamente, la plataforma, la resonancia es mucho mayor, de ir a, al, mucha gente periodista, entonces, realmente, fue importante, me dio la posibilidad de mostrarme en el fútbol, y en un equipo grande, y que me puedan transmitir los partidos, que los repiten la noche, que la gente habla todo él, que los diarios, entonces, me ayudó a tener posibilidad de ir a la selección, y después también me dio la posibilidad de ir a Inglaterra, y aparte, de darme la posibilidad que salí de ahí, también el ritmo me ayudó mucho, que nosotros a eso jugábamos, yo hubo un tiempo que jugaba selección, copalitadores, campeonatos, pues casi fueron dos años que uno no paraba, entonces, ese ritmo físico de partidos, de competición, obviamente, uno lo iba aumentando en la experiencia como jugador, y iba uno creciendo, entonces, después uno, cuando yo llegué a Inglaterra, se me hizo mucho más fácil, porque, obviamente, yo había estado en un equipo grande, y sé lo que estaba en un equipo grande, obviamente, con lo que es llegar a Inglaterra, obviamente, pero yo me acuerdo que yo jugué el primer partido, yo llegué el martes, y el miércoles empecé a entrenar, y me llamaron a veinticinco jugadores y llegaron a jugar contra el West Ham, de Javier Marga, y en la charla llego, y cuando aparece, vamos a ver la charla del almuerzo, después van a echar el partido, y aparezco yo, a Cuna, porque no existe la ñ allá en Inglaterra, entonces aparezco en el medio, a Cuna, y yo dije, ¿qué hago ahí? yo dije, no, me jugó a Cuna, me habló, y todos me miraron, nadie me saludó, nadie iba a jugar, no más, entonces, me acuerdo que Solano le dijo algo en inglés, yo igual le sabía, en inglés, porque había estudiado, entonces le dijo algo a Solano, y Solano me dijo, no, que te parís bien, y dame la pelota a mí, no, le dijo, el desgraciado, y, cuento corto, empatamos a uno, y salí elegido el mejor jugador, justo en el gol, en el gol, yo robó la pelota, y sale el gol, la misma gratis que yo hacía, la hice allá, robé la pelota, salió el gol, y empatamos, al último minuto, y más encima después, nos fueron a entrevistar, y caso podía yo, que era yo, y yo dije, sí, algo me manejo en inglés, le dije, yo sé que después de una entrevista en inglés el primer día, y ahí recién, los compañeros, me fueron a, a saludar, y, buen partido, entonces, no me saludaron ni cuando llegué, pero sí después del partido, demostré, que soy un aporte para, para el equipo, entonces, cuando a veces, se habla que uno, tiene que adaptarse, el clima, no, la cancha, la familia, a mí me contratan, a mí me contratan, y me pagan, para jugar el primer día, entonces, yo tengo que estar, preparado, para jugar, bien el primer partido, acá, así, así es en Europa, y así debería ser, en el norte, en todos los países, tú vayas a trabajar, Tito, en cualquier parte, y ahí te dicen, mira, usted está trabajando en la oficina, pero no se preocupe, pero seis meses, ah, relájese, no se preocupe, mentira, te llenan de papeles, no, al primer día, entonces, claro, tenés que ir hasta café, el primer día, tenés que hacerlas todas, entonces, en el fútbol, es lo mismo, es lo mismo, la exigencia, siempre tiene que ser al máximo, entonces, bueno, yo, yo soy así, Tito, en mi vida, y por eso, a lo mejor, me ha ido, me ha ido bien, en todo sentido, hasta para estudiar, soy así, hasta para comer, soy así, para estar con la familia, soy así, general, mi vida siempre va al máximo, tu familia, ¿cómo está compuesta, Clarence? mi familia, mi señora, y mis dos hijos, Matías y Bayron, y 15, 16 años, están en Rancagua, muy bien, gracias a Dios, tranquilo, y extrañando, ¿y le gusta la pelota? Le gusta el fútbol, pero, mi hijo más grande, le gustó más el handball, juega handball, y, nada, al principio me costó, pero, después ya, ahora lo bajo a muerte, en el handball, y, y mi hijo más chico, todo el tiempo ahí, mira, mi hijo más chico, tiene más las características, mía, él es, físicamente, súper dotado, así que, pero no, todavía no, no, no está tomando ningún deporte, pero, ya, pero también, gracias a Dios, con lo que está pasando, está muy bien, en Rancagua. Cuando tú terminaste en Inglaterra, no viniste a Chile, ni a ninguno, ¿fuiste a Argentina? Sí, fui a Argentina, por una opción personal, porque, ¿ya? Porque yo tenía, tenía muchas posibilidades de seguir en, en, en Inglaterra, porque tenía varios equipos interesados, y, y porque también había hecho una buena actuación, entonces, muchos equipos me querían, pero yo, mi, mi bicho siempre fue, eh, jugar en Argentina, siempre, siempre, para mí Argentina es el top de, de presión, de sentimiento, de, ahí tú vives realmente, si tú pasas en las pruebas de Argentina, tú estás allá en el otro lado, en cualquier parte del mundo. Como se fue a Alexis, como se fue a Salas, como muchos que, absolutamente, pasaron por Argentina para irse para allá. Absolutamente, lejos, tú tienes que pasar por Argentina, para poder llegar a, a Europa, porque esa experiencia, tú te da ya la, la capacidad de poder jugar en cualquier lado, entonces, yo quería vivir esa experiencia, la quería sentir, y me llegó a un equipo, un equipo que, que era Miguel Ángel Ruso, por el, por el intermedio de Leo Rodríguez, y, y llegué a Rosero Central, así que, una, una muy linda etapa, muy, los canallas, los canallas, entonces, me acuerdo que me bajó el avión, y lo primero que me dice, es que hay que ganarle a Newell, yo decía, Newell, todos me decían, hay que ganarle a Newell, hay que ganarle a Newell, a los leprosos, y yo después, ya tanto, yo le decía, bueno, ¿cuándo jugamos? en la fecha once, me dijeron, yo le decía, Fanta, en tres meses, no, me dijo, da lo mismo, hay que ganar, ese es como salir campeón, entonces, cuando yo digo, que es uno de los mejores, los más importantes clásicos del mundo, es más importante, porque la ciudad, está dividido, por la gente de Rosario, y la gente de Newell, claro, tú le ejemplo, yo a veces salía a comer, y yo decía, sí, hoy día fui a comer pasta, un restaurante súper bueno, ¿a dónde? No, había un, una plaza, un río, ah, fuiste a ese río, no, me dijo, esos son de Newell, ¿viste la comida? ¿te echaron algo en la comida? No, 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 entonces, no, no, me decía, no, no hay nunca más allá, esos son de Newell, entonces, si te van a conocer, te van a echar algo en la mía, capaz que te echaron algo, y yo decía, madre, entonces, bueno, esa era la, esa es la pasión, y la, es terrible, es terrible, y aparte, el hinche, dale, dale, el hinche muy fútbolizado, muy fútbolizado, me acuerdo que un día, me acuerdo, me fui por un, iba a un, me llevaban a, jugábamos contra Independiente, y me llevaba un taxista, para tomar el bus, y el taxista, como el que me miraba, por el retrovisor, me miraba, yo ahí, y me miraba, y me dijo, vos sos chileno, ¿no? Ah, Cuña, me dijo, Independiente, sí, Independiente, bueno, ojo con Montenegro, me dijo, le pega de todos lados, ojo con Montenegro, me dijo, yo le dije, ya, dale, no vas a ir para dentro, ya, déjate, chale, después me bajé, ¿para qué? Acordate de Montenegro, que le pega de todos lados, yo, hincha, pelota, así, cerré la puerta, dale, y después empezó el partido, y a la primera pelota, Montenegro, le pega de 40 metros, o sea, ya, me acordé el taxista, y yo dije, no, un genio, genio, después me están matando, te dije, chileno, que tenés que estar cerca, bueno, todos saben de fútbol, sí, las prácticas, las prácticas de nosotros de fútbol, habían como dos mil personas, mil quinientas personas en la práctica de fútbol, eso es increíble, bueno, ahí estuviste en Argentina, es muy diferente, es muy parecido a Inglaterra, es muy, es como Chile, es diferente a todo, sí, yo creo que es diferente a todo, para mí es diferente a todo, tiene una, allá se respira todo el día fútbol, todo el día fútbol, allá todo el día se habla de fútbol, no hay otro tema que es un fútbol, no hay, no hay, no existe. Escúchame, yo cuando voy a Mendoza, al casino, que me gusta ir a jugar allá nomás, porque no juego aquí en Chile, todos los televisores prendidos, todos los crupiras hablando de fútbol, echándose talla de fútbol, los que están jugando en Aipe, es lo mismo, o sea, para corroborar lo que tú estás diciendo, o sea, allá se respira, todo, todo con respecto al fútbol. Y por eso existen diarios de fútbol, y existen dos, tres diarios de fútbol, y de cada región. No, 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 un ejemplo, cada región tenía un diario súper potente, y era marcado para los dos lados, y era súper fuerte lo que daban, y más encima los partidos eran abiertos, televisiones todo el rato, mucha gente en los estadios, y más encima se jugaba a la reserva, muy apasionada también por los más chicos, la gente cuando jugaba, me acuerdo, íbamos a ver jugar como la juvenil, y había como mil personas viendo la juvenil, con representantes, yo decía, pero decía, no, pero una locura, ¿cómo va a haber mil personas? Que no es que no me gustaba, pero, pero, ya de ahí existía la presión, de los 10, 12 años, lleno de gente, o sea, la gente igual, lo único que le interesaba, el fútbol, no le interesa, nada más, y ahora por eso, yo creo que una de las medidas, eh, mala que ha hecho, yo creo, esa parte, es tratar de preocuparse, que vuelva el fútbol ahí, en toda Sudamérica, creo que, eh, tranquiliza a mucha gente, el fútbol, tranquiliza a mucha gente, a mucha gente, es un escape, para, para, para toda la gente que vive, no solamente la gente que vive, por la parte económica, sino también, es importante, yo creo que la gente argentina, debe estar, sufriendo mucho, por, por no vivir, su equipo. Eh, ¿por qué no volviste nunca a la U? Porque tengo varios clubes, incluso, te retiraste, en O'Higgins de Rancagua, que te vieron a hacer, ¿nunca quisiste volver a la U? ¿nunca tuviste la oportunidad, de volver a la U? No, a mí nunca se me dio la oportunidad, de volver a la U, nunca, nunca me, nunca me llamaron. O sea, eran todos parados, los que estaban ahí, porque yo hubiera sido dirigente, y te traigo al tiro, y vuelta, po'. Sí, a mí me hubiera gustado, el jugador en la U, me hubiera encantado, haber vuelto a la U, con toda la experiencia, creo que hubiera sido un aporte significativo, ya sea para, para jugar, para los que están en el camarín, también para los inferiores, marcarle un poco la pauta, de lo que hizo uno, para poder conseguir ir a Europa, y volver. Pero, pero no, a mí nunca, nunca se me dio la oportunidad, nunca un llamado, ni un correo, así que, no sé, no sé por qué habrá pasado, no sé, no sé, digo, no más, tomémoslo por ese lado. En ese periodo, entre que te retiraste, y que estás ahora en la Comebol, desde septiembre, ¿qué es lo que estabas haciendo? No, yo terminé, yo terminé, a mí me quedaba un año más de contrato, yo estaba en Serena con Víctor Hugo, entonces, ¿verdad? ¿Fue en Serena que te retiraste? Sí, me retiré en Serena, entonces a mí me quedaban seis meses de contrato, y, tenía 35 años, yo soy súper cuadrado, entonces yo dije, como es que de los 35, yo me quiero retirar, no quiero cortar. Entonces, me quedaba seis meses, y sentí en los entrenamientos que yo ya no estaba jugando bien, me estaban robando las pelotas fáciles los demás jóvenes, perdía muchas pelotas, entonces como que sentía que, sentí que ya, que no, y después llegué y ahí le dije a Víctor, me acerqué, agradecí que él me ha llevado, y le dije que, que voy a rescindir contrato, nada, que no me paguen nada, pero yo creo que ya, mi cuerpo me está diciendo basta, entonces, muy agradecido siempre de Víctor, de lo que, la posibilidad que me dio, y, me llamó la gente de O'Higgins, yo quería terminar por último, jugar en O'Higgins, y me dice don Ricardo Humor, me dice, no, no, queremos que te hagas cargo de la gerencia portilla, no queremos que juegues, y, no me acuerdo, y me dijo quiero tres cosas, quiero, que nuevamente, la familia, pueda volver, o pueda, sentir el apoyo nuevamente, con la gente, de Rancagua, que en ese momento estaba como enojada, contra la familia, segundo, queremos traer buenos jugadores, y armar un equipo competitivo, y tercero, si Dios quiere, tratar de salir campeón, bueno, gracias a Dios cumplí los tres, requisitos, los cuatro años que estuve, como, como gerente deportivo, salimos primera vez, O'Higgins salió campeón, tuvimos dos finales, antes con la U, y después con, cuando salimos campeón, con la Universidad Católica, no sé, vendimos casi 10 millones de dólares en jugadores, realmente fue una experiencia, y una enseñanza, enriqueciora, y yo en la noche, gracias a don Roberto Humor, que era el hermano de don Ricardo, el hermano Ricardo, entonces, él me dijo que, me dijo que tenía que estudiar, que tenía, que yo tenía una vida, eh, una experiencia, una enseñanza informal, muy buena, bueno, ahora tienes que poner la enseñanza formal, entonces, yo fui a estudiar todos los días, viajaba en la noche a, a Santiago, por cuatro años, y saqué el diplomado de, de gestión deportiva, de marketing deportivo, psicología, psicología y sociología, así que, más el curso de entrenador, que ya lo tengo, más encima que, después hice un curso de, de, de inglés, entonces, pude perfeccionar lo que yo quería, y ahí, bueno, salí campeón, salió la posibilidad, después, bueno, terminó el ciclo, y, bueno, después me llamó el Coto Sierra, que era lo que yo me faltaba, para, para yo entender todos los pilares, que era jugador, dirigente, y me faltaba ser entrenador, entonces el Coto Sierra me dio la posibilidad, y ahí lo fuimos de ayudante técnico, me invitó a su equipo, y ahí estuvimos tres años en, en Arabia Saudita, y en Emiratos. Mira, qué bien, tú llegás, tú llegás diez años retirados, porque tienes cuarenta y cinco horas, ¿o no? Sí, cuarenta y cinco, diez años retirados, entonces, en estos diez años he estado, este es el periodo que estoy, sí que nada, enriquecedor, imagínate, llegar acá, entonces eso me ayuda mucho llegar acá, porque, al manejar, el conocimiento, de dos continentes, el europeo, el de Asia, va a hablar dos idiomas, al tener la experiencia de ser gestor, y sacar un equipo campeón, y haber jugado todo lo que jugué, obviamente, te ayuda mucho ahora, llegar acá, acá donde se habla mucho de fútbol, se toma decisiones de fútbol, se cuida los proyectos, se arman todo de fútbol, entonces, bueno, yo nací, desde allá abajo, y de allá me formé, entonces, tengo la vivencia, después tengo los estudios, para poder desarrollar el puesto, sin ningún problema. Escucha, Claren, se me acabaron los minutos, podría hablar una hora más contigo, espero que te hayas entretenido, que no te hayas aburrido, y te quiero dar las gracias, a nombre de los hinchas de la U, porque yo como periodista, soy hincha de la U, darte las gracias, por lo que nos entregaste, en esos dos años, con cuatro títulos, cuatro años, que estuviste al final, en la Universidad de Chile, y gracias por esta entrevista, para un hombre que está triunfando, yo te felicito, porque creo que esta nota, tiene que ser un ejemplo, para muchos, de lo que lo van a ver, porque suben más de 20 mil personas, a ver estas notas, así que, Claren, un abrazo a la distancia, cuídate mucho, y nos vamos a estar viendo, ojalá cuando vengas a Chile, nos contactemos, para ver si te puedo ver, Pobre. Sí, bueno Tito, muchas gracias, cuando quieras, siempre disponible, sobre todo, para la gente de la U, que siempre tengo, los mejores recuerdos, y hasta el día de hoy, muy respetuoso, hacia mi persona, así que, muchos cariños, cuídense, y ya pronto, vamos a volver todos al fútbol, ya, a disfrutar nuevamente, la cancha. Gracias Claren, un abrazo, figura, chau, un abrazo, chau, ahí estaba, Claren Sacuña, gran volante, de Universidad de Chile, cuadruple campeón, con nosotros, desde Paraguay, ah, desde la Conmebol, donde está trabajando, un ejemplo, para que los jugadores, sepan, cómo deben seguir, cómo deben estudiar, cómo deben perfeccionarse, eh, me parece que va a ser muy importante, para muchos, de los que están viendo esto, por mi parte, hasta una próxima oportunidad, con otra figura, que jugó en la U, o que está siendo presente, en la Universidad de Chile, grande la U, muchachos, grande la U, el AVE, chau, chau. Chau.